¡Suscríbete al canal! Crucero Panamericano de Tier 10 Ya sabéis que está por ahí también en libertad Al salir este vídeo imagino que ya estará liberada la rama Y no tardaré mucho en traeroslo Dado que os traje el Ipiranga Pero a lo que estamos ahora vamos al San Martín Es un crucero que no ha querido traer vídeo hasta que no le llevase bastantes partidas Para entender que medianamente se pudiese decir que tenía cierto grado de dominio Para deciros inequívocamente cual vendría a ser su papel en batalla Porque y puesto que es un crucero bastante único y bastante rarete Con su parte buena y su parte mala de ser único y rarete Por eso vamos a hablar primero de sus características Luego ya sabéis de su papel en batalla Y seguiremos viéndole punto a punto todo lo que tiene y los módulos ¿Vale? Sus características principales Viene a ser Que tiene un calibre 152 ¿Vale? Vendría a entrar en la categoría de crucero ligero Aunque luego veremos que tiene algo de blindaje Pero que nos hace más mal que bien ¿Vale? Porque no nos sobrepenetran calibres gordos como a un Minotaur por ejemplo Y tal A veces hacen la penetración y el daño Pero bueno Veremos que eso luego lo solventa con otra de las características buenas que tiene este barco ¿Vale? Y vemos que solo tiene dos torretas delante y dos torretas detrás ¿Vale? Un poco rara la distribución Porque una de las dos es triple y otra es doble Es decir Dos de tres que serían seis Más dos de dos que serían cuatro Diez cañones ¿De acuerdo? Entonces Tenemos una distribución 50-50 delante y detrás Me refiero de potencia de fuego Esa es la primera característica La segunda característica Es que solo tenemos Proyectil AP ¿Vale? Esto solo tira Proyectil AP Y ahora necesito hablaros de su Proyectil AP Su Proyectil AP Tiene un rendimiento muy bueno en penetración Y ángulos de penetración mejorados ¿Vale? A pesar de ser un 152 Que hace que entren divinamente A cualquier cosa que os dé costado Incluido un acorazado Siempre y cuando no se lo tiréis muy bajo al cinturón blindado Que suelen tener de 400 milímetros Sino un poquito más alto Incluso que le caiga desde arriba a superestructura Lo que viene a ser esta zona de los acorazados Si hubieseis una acorazada lateral Pues sería apuntar a todo esto No aquí a línea de flotación Sino aquí a toda esta zona Y entran muy bien Y ya cruceros Si que le podéis tirar a línea de flotación Que entran divinamente ¿Vale? ¿Cuál es la contra? De este Proyectil AP La contra es Que a Destructores le sobrepenetra O sea y no tenemos explosivas ¿Vale? No es como las del Minotaur Que reventáis a Destructores Porque no sobrepenetra Este sí Este sobrepenetra a Destructores Y por tanto Y por ende le va a hacer El daño mínimo a Destructor ¿Vale? Eso tenéis que tenerlo en cuenta A la hora de intentar hacer papel De caza a Destructor Con otra de sus características Que luego veremos Que viene a ser el radar Y el tema de la ocultación Porque no vais a ser eficientes en ello Otra cosa es tener controlados A Destructor con el radar Y tal ¿Vale? Y molestarles Y piñatearle para que se vaya Pero otra cosa muy distinta Es intentar ir a por el Destructor A reventarlo Porque esto va a ser muy 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 arriesgado E incluso os podéis confiar Con otra de las características Que veremos que es la cura Pero os vais a meter en fuego cruzado Y os van a matar Porque aquí en Mortal No hay ningún barco ¿Vale? Entonces Siguiendo con el Projectile AP Como os digo Tiene un 152 milímetros De Projectile AP Que quita 3400 Eso sería teóricamente La Ciudadela Pero realmente es menos Viene a ser No recuerdo si era un sexto Un cuarto de ese daño Pero bueno Bueno Un tercio porque se repartía Mitad y mitad En fin Una paranoia Simplemente tener en cuenta Que 3400 de Ciudadela Y después Deciros que su alcance Que ahí lo veis de 15,5 ¿Vale? El tiempo de bola Hasta 15,5 Son 10 segundos Es decir ¿Qué quiero decir con esto? Que diría que es el 152 milímetros Al menos en Tier 10 No recuerdo otros tiers más bajos ¿Vale? Pero en Tier 10 A pesar de que veáis aquí 812 metros por segundo De velocidad inicial En boca del Projectile ¿Vale? Lo que os quiero decir en resumen Es que su Su balística Está bien Está en un punto intermedio No flota tanto como un Worcester ¿Vale? O como un Minotaur Va el Projectile Mejor Hasta máxima distancia Coge algo de parábola Por lo cual Podéis tirar A través de islas y tal No va recto Como un Petropablo O como un Hindi y tal Que van más planos ¿Vale? Pero tampoco Mete la parábola Que vienen a meter Un Worcester O un Minotaur Entonces Esto le da una característica Pues bastante buena Que es que es muy polivalente Tanto Jugando entre islas Como a mar abierto ¿Vale? Se defiende bien En los dos sitios Totalmente bien De acuerdo Entonces quedaros simplemente Con que a 15,5 Que yo no recomiendo Que le llevéis Alcance Ya a esto Porque ahora veremos Que su ocultación Es muy buena De 9 kilómetros Cañonea bien ¿Vale? Porque son 10 segundos De vuelo de Projectile Entonces Características Segundo avisto Solo Projectile AP Deciros también El tema del DPM Un poco relacionado Con lo que os dije De no intentar Cazar destructores Que No es bajo Pero tampoco es alto O sea Para ser un 152 No es de los que tiene Un DPM brutal O sea Estamos hablando De una recarga similar Al Des Moines Pero con un 152 Y teniendo solo AP ¿Vale? Entonces lo que os digo Está bastante equilibrado Pero tampoco es una Tampoco es una pasada No os penséis Que esto es una ametralladora ¿Vale? Se comporta más parecido Pues eso A un calibre Más grande Con el que estáis tirando AP de recarga rápida Siguiente característica El modo F Que creo que es Lo que hay que hablar Si o si Este modo F Es un arma de doble filo Tened cuidado con él Lo que hace es Que cuando lo tenéis Los consumibles Os cargan un 85% Más rápido ¿Vale? Esto tiene que ver Con que por ejemplo La cura El respawn es muy largo Fijaos 171 segundos El radar también Relativamente largo Más de 2 minutos ¿Vale? Y la hidro también Más de 2 minutos Entonces con esta F Cada vez que la tengáis cargada Sobre todo Le vais a dar más uso Con las curas Que con los radares Tampoco es tan importante El tema del radar Pero Es bastante Común Que os tiréis Una cura Ahora hablaremos De la cura Tengáis cargada La F Os sigan bajando vida Y os tiréis La siguiente cura ¿Vale? Lo único que os quiero Decir Del modo F Son dos cosas No es fácil Cargarlo al completo ¿Vale? Tenéis que tener Un fuego constante Y sostenido Sobre alguien Para cargarlo Fijaos que es un 3% Cada vez que golpeáis ¿Vale? Entonces esto es un arma De doble filo Porque a veces Podéis arriesgar demasiado Por querer tirarle Con todos los cañones Todo el rato A alguien Recordad el vídeo Que os subí del golear No os sesionéis con eso Porque Os puede llevar A que regaléis Demasiado daño Incluso Si tenéis que tirar Solo con torretas traseras Huyendo lo que sea Aunque tardéis más En cargarlo Y como si Perder la oportunidad De cargarlo ¿Vale? Lo que os quiero decir Con la F Es que lo tenéis que dejar Ahí en vuestra mente En un segundo plano No jugar para cargar la F Sino Que si en algún momento La carga Y sabéis que la tenéis disponible Adaptar vuestro juego A saber que podéis ser más agresivos Porque tenéis la F disponible Que es diferente No sé si me vais siguiendo ¿Vale? Entonces simplemente Quiero que tengáis eso En cuenta La siguiente característica Es que tenemos Radar De 9 kilómetros Y como nos Spoteamos a 9 con 1 Pues Este radar Básicamente sirve Para Que os mováis Con sigilo Tranquilamente Por el mapa Y en el momento Que veáis Que os pinta algo Y que vosotros No veis nada Ya sabéis que es un destructor Lo tiráis Y le vais a pintar Si o si ¿Vale? Porque es que Coincide básicamente El rango del radar Con vuestro rango de ocultación 100 metros No le va a dar tiempo Al destructor a irse Sin que le cacéis Con el radar ¿Vale? Lo siguiente Vamos a la cura Es una cura Muy, 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 muy buena Fijaos que es como la inglesa De estas que cura más Y encima en menos tiempo En menos de 30 segundos En 20 segundos Vendría a curar Fijaos 977 Por 20 segundos Si que es verdad Que le llevo la bandera ¿Vale? Pero llegaría a curar Casi 20.000 de una Pero a diferencia De cura inglesa Esta cura Lo que tiene Es que Todas las curas En general Son poco eficientes Con el daño De Torpedo Y Ciudadela Solo curan un 10% De daño De Torpedo Y Ciudadela Y de las penetrantes Curan un 50% Del daño Que os hacen De penetrantes ¿Vale? Esta por el contrario Torpedo y Ciudadela Si mal no recuerdo Y no me equivoco Curaba hasta un 70% O sea que perdona más Un daño de Ciudadela Y un daño de Torpedo Y el daño de penetrantes También andaba por ahí No recuerdo si era un 70% O un 80% Pero en fin Simplemente quedaros Con que Su capacidad Para curar Daño perdido De otros proyectiles Que no sea solo AE o explosivas Es realmente alto Y por tanto Vais a aprovechar Eh Sin problema La Viene con 4 curas de series Pero si le metéis 5 Como en mi caso Y yo lo recomiendo Eh Por el tema de las F Sobre todo Va a ser extremadamente difícil Que Que os hundan En una batalla ¿Vale? Lo único que os puede Es un deal Rápido Antes de que uséis las curas Que ahora hablaremos de ello En su papel en batalla Es un acorazado Que os pille de costado Sería el counter De este barco ¿Vale? Si que os puede volar Antes de que De que os de tiempo A usar un par de curas Con la F Eh Sobre todo Por las características Que os he hablado antes Y que ahora veremos De blindaje De que No se queda en un blindaje Ultra ligero De destructor Que haga que un acorazado Sobrepenetre Desgraciadamente Os entra de costado ¿De acuerdo? Y después tiene Hydro Pero es la egoísta Como la inglesa La Hydro está egoísta Que solo es para vosotros ¿Vale? Que os va a ayudar A detectar torpedos Y tal Barcos a través de islas Y eso no tanto Como la alemana Pero Os sirve para cuando Estéis moviendo Sobre todo a mar abierto O queriendo asomar A una isla y tal Os la tiráis sin problema Porque tenéis 5 Que No llega a 2 minutos Pero Eso hay que decirlo La inglesa Dura bastante más que esta ¿Vale? Esta es egoísta Como la Hydro Pero no tiene a cambio Que dure mucho Pero bueno Tenemos 5 Y como tenemos la F Pues es bastante útil ¿Vale? Entonces bueno Ya hemos visto Características principales La F Una cura buenísima Que le da mucha supervivencia Salvo con su counter Acorazado Que os pilla de costado Radar Si que es verdad Que tenemos aquí Avión de alcance Y aquí tenemos Fuego Antiaéreo defensivo Pero Yo por sus características Y rol de juego Que ahora os explicaré en breve Considero que lo más interesante Es el radar Por la situación Que os he explicado Con los destructores Y porque me parece Absurd Usar con este avión De alcance Para estar tirando A 18 kilómetros Para eso hay otros barcos ¿Vale? Siendo que nos Spoteamos a 9 kilómetros Y tenemos una supervivencia Muy alta con cura Siempre y cuando Controlemos a los acorazados Y podemos sacar Mucha más eficiencia En el juego Apurando a acercarnos más Y luego si la cosa Se pone fea O ir en kite ¿Vale? Sin más Entonces Considero que es mucho Más interesante el radar Y los antiaéreos Se defiende bien ¿Vale? Con los que tiene Aparte que tiene Una detectabilidad baja De aviones ¿Vale? De 6,9 Que coincide prácticamente Con los antiaéreos Sí, coincide totalmente O sea, cuando os vea Un avión Ya le estáis tirando Antiaéreos Entonces en ese sentido Vais a ser Por culeros Aunque no tengáis Los mejores antiaéreos Y por tanto Considero mucho más interesante Para su movimiento Por el mapa Etcétera Que le lleveis la La hidro ¿De acuerdo? Pero bueno Quien lo quiera jugar De otra manera Que le lleve avión de detección Y que le lleve Fuego antiaéreo defensivo Ya está Si esto para gustos los colores Si sabéis que os vais a meter En división con un portaaviones Pues mira Tened la opción De llevarle fuego Antiaéreo defensivo ¿De acuerdo? Más Más características Hemos visto las principales Como os digo La ocultación 9,1 ¿Vale? Disculpad que no os veáis Esto ahora punto a punto Pero es que Os lo voy relacionando Con el radar Como os he dicho antes ¿Vale? Teniendo un radar De 9 kilómetros Y siento que os pintáis A 9,1 Esto es maravilloso Para que os mováis Con sigilo Cuando no estáis disparando Porque si no Ya sabéis que os veis Hasta 15,5 Y en el momento Que os veáis algo Ya sabéis que un destructor Tiráis esto Le vais cañoneando En lo que vosotros Huís y él también Para que no os metáis En un fuego cruzado O mantenéis la zona Aunque no os lo carguéis Que va a ser difícil ¿Vale? Por las sobrepenetraciones Que le van a hacer El daño mínimo Le echáis de zona Y lo mantenéis controladito Luego Típica situación Que estáis metidos En una parte de piedras Que hay enemigos Cerca al otro lado De las piedras de las islas Pues también lo podéis usar Si sabéis Que el pintarlo Va a hacer que esos enemigos Estén al alcance De jugadores De vuestro equipo Que se han abierto Un poco a flanquear Por un lateral Y que si le van a tener tiro ¿De acuerdo? Entonces ya hemos visto La ocultación De la artillería Os hablé antes Vamos a ver Disposición de blindaje Como os dije No es como el típico Minotaur ¿Veis? Aquí todo verdecito Y tal Que le sobrepenetra mucho O como un embolén ¿Vale? Verdecito todo Sobrepenetraciones Como un destructor Aquí fijaros Que es amarillito ¿Vale? Son 25 milímetros Y esto desgraciadamente Como digo Va a hacer que un acorazado Pueda ser vuestro counter Y que si os pilla de costado Si que sea el único Que os pueda sacar rápido De partida Antes de que podáis usar Esas curas tan eficientes Que tenéis Entonces cuidado Con los acorazados ¿Vale? Por lo demás Esto encaiteo huyendo Lo ponéis así Un poquito Un poquito inclinadete Culeando para un lado Y para otro Y al ser un perfil Muy pequeño ¿Vale? Acorazados Si que os van a entrar De 380 Y de 400 milímetros Pero Vais a llevaros menos daño Simplemente por ser un perfil pequeño No por rebote Contra cruceros Pues si que le vais a hacer Rebotillos ¿Vale? Incluso a los de 300 milímetros Si estáis muy extremadamente angulados Más o menos así En el momento que os pongáis así Os entra Ya os lo digo yo Entonces Cuando os encontréis calibres gordos Simplemente os ponéis en kite Huida Que tenéis una oscura muy buena Aunque os vaya penetrando alguna Pero al ser un perfil muy pequeño Os van a penetrar Muchos menos De las que os puedan penetrar así ¿Vale? Os tiráis vuestra cura Si os hace un daño importante Os despintáis Y vuelte a empezar Y olvidaros de intentar sacar Todas las torretas ¿Vale? Eso es para cuando No os hacen focus O al menos Que no sean calibres Calibres gordos ¿Vale? Como os digo Aquí tenemos 30 milímetros Un poquito más Pero vamos Que su aguante No va a ser en sí Por el blindaje Si no va a ser Por las curas ¿Vale? Lo que tenéis que evitar Es dar costado Y ya está ¿Vale? Y los cañones sacarlo Todos cuando Estéis seguros Sin más Supervivencia Tenemos 54 mil 300 Realmente menos Serían unos 49 mil Pero yo lo tengo La habilidad del comandante ¿Vale? Que nos da un poquito más de vida Y hace las curas Todavía un poco más eficientes Ehm Fijaos Protección antitorpedo Súper baja Pero bueno Nos curamos un 70% De los torpedos Pero esto se evita con las hidroacústicas Y ya está Artillería Ya os he hablado de ella Al largo y tendido Al principio del vídeo ¿Vale? Sobre todo nos interesa con él Un poquito parecido A como ocurre con Con el zao Pillar costados ¿Vale? Aunque el zao tira explosivas Pero por la dispersión horizontal Es más eficiente Contra gente de costados A este le pasa lo mismo Pero por las penetraciones Interesa más que pilléis A sorpresa A cruceros acorazados Siempre de costados ¿Vale? Si en algún momento Estáis en una situación muy cómoda Que sabéis que nadie os hace focus Y le estáis tirando A una corazada así de frente Bueno tirársela alta Y que le caigan a esta zona Que le van a ir entrando Y haciendo daño Y ya está Sin más ¿Vale? Pero no es No es tan eficiente Tirando por el tema De la dispersión ¿Vale? Horizontal A gente de frente Porque se suma Que el proyectil Cae un poquito desde arriba Con que se hace el perfil Del barco enemigo pequeño Con que Por el blindaje y tal Solo le vais a entrar Aquí en esta zona De la casa mata Entonces lo que os digo Le podéis tirar a A enemigos y tal Por molestarles Que estén de proa O de popa huyendo Pero siempre y cuando Eso no os vaya a comprometer A vosotros en el tema De generar un focus Seguimos Tiene torpedos No hay que subestimarlos Porque son de 10,5 No tiene malos ángulos Para tirarlos La detectabilidad es baja Y la velocidad es buena Y son de 10,5 Y cargan en menos de 2 minutos Sin tenerlos A torpedos ¿Vale? Entonces Vendría a ser 1 minuto 46 Entonces No subestimeis los torpedos Tiene 5 por cada lateral Y cada Y no No maniobraría No maniobraría El barco Al completo Como os digo Con el Jinan Comprometiendo Rumbos Que son estratégicos Para tirar Unos putos Torpedos Pero cada vez Que Estéis haciendo Una maniobra Y esa maniobra La podáis aprovechar El tirar esos torpedos A un pasillo Por el cual Sea susceptible De que venga un enemigo Tirarlos Porque llegan a 10,5 Y como os digo Están muy equilibrados En daño Detectabilidad y velocidad ¿Vale? Y cargan rapidito Y encima tenéis 5 por lateral Entonces Según Que lateral Estéis enseñando En cada momento De la maniobra Podéis tirar El de ese lateral Que tenéis disponible ¿Vale? Ataque aéreo Tendrán los dos típicos De 8 o 7 kilómetros No me acuerdo De 30 segundos de carga 8 kilómetros exactamente Aquí poco más que decir Por lo menos Tenemos ataque aéreo No como el Minotaur Que si nos pasa por encima Al destructor Nanae de la China ¿Vale? Así que en ese sentido Pues más versátil todavía Cañones antiaéreos Ya hemos hablado De ellos Son decentes ¿Vale? Son un daño De explosión Bueno El alcance Esto es lo más interesante Coincide con el avistamiento De los aviones Y el daño continuo Decente Sin más ¿Vale? Mi maniobra habilidad Tiene un radio de giro Contenido De 7,90 Y el giro de Dimon No está nada mal Hay un pelín Superior a 10 segundos Y yo lo que os recomiendo Llevar la aceleración Ahora lo veremos Y la velocidad Sorprendentemente Está bastante bien Esto es con la Sierra Mike Si la Sierra Mike Serán 34 nudos ¿Vale? No está nada mal Entonces Aunque sea un crucerito ligero Como os digo Este bebe mucho De los dos entornos De entornos entre islas Y entornos de mar abierto Entonces en ese sentido Es muy adaptable ¿No? Gracias a sus características De ocultación Y balística Puede hacer las dos cosas Y ocultamiento Ya lo hemos hablado ¿Vale? A 6,9 los aviones 9,1 los barcos Y avistamiento asegurado Dos kilómetros Tampoco hay aquí Más que detectabilidad Por mar Esto es muy interesante Tras disparar En humo 5,5 Bastante Bastante corto Y Un submarino A periscopio Imagino que nos verá A 7 kilómetros Por ahí Pero bueno Tenemos el radar Pues nada gente Antes de ver Mejoras y módulos Vamos a hablar De su papel en batalla ¿Vale? Su papel en batalla Sería lo primero Dar por saco Y sobrevivir ¿Vale? Esto Esto aunque suene Un poco vago Es simplemente Que tengáis cuidado Con vuestros counters Que son acorazados Cuidado con enseñarle A los acorazados Del costado Que os pueden volar Y podéis desperdiciar Vuestra capacidad De supervivencia Y de dar la lata Constantemente Con las curas A pesar de que Absorbáis un daño grande ¿Vale? Este barco Tiene mucha capacidad De absorber daño Gracias a las curas Las F, etc Simplemente Tenéis que tener cuidado Con hacer una maniobra Que le enseñe costado A un acorazado Que os está esperando ¿Vale? Entonces Este barco Domina las distancias medias ¿Vale? Lo dejaría en las distancias medias Incluso cortas Distancias medias Y medias cortas Tenéis que jugarlo Estaría a un medio camino Entre Os lo digo tal cual Aunque os suene raro Entre el Zao Y el Desmoin ¿Vale? Bebe desde los dos mundos Porque sería Como un Zao Todavía con mejor camuflaje A la hora de dominar El poder abriros a zonas y tal Con vuestro sigilo De 9 kilómetros Y pillar costados Con una balística Nada mala Hasta los 15 y medio Siendo que el Zao llega a 17 con no sé cuánto Incluso a 18 y pico Con la mejora normal de alcance ¿Vale? Entonces este sería como un Zao En las distancias medias En el tema del sigilo Pero después el tema del radar El dar por saco Y cierta parábola En las distancias medias Más el radar Etcétera Y luego su capacidad de supervivencia Ahí sería bastante Bastante similar Al Desmoin ¿No? Entonces bebe un poco De los dos mundos Muy versátil Y después como os digo Su capacidad de supervivencia Siempre y cuando No deis costado A corazado Es brutal ¿No? Entonces Es bastante flexible ¿Vale? Lo bueno que tiene Y podéis ir A veces Podéis estar semi-estáticos Detrás de una zona de aislado Dando la lata A veces si lo requiere la cosa Os podéis abrir Y buscar tiro a los costados En el momento que os hace fuego Absorbéis daño Os tiráis una cura Cargáis la F Os despintáis Y volvéis a empezar ¿Vale? Entonces lo que os digo Es un barco de apoyo Y de versatilidad Mediante consumibles Y fuego Sostenido Y capacidad De absorción De daño ¿Vale? Al mismo tiempo que fantasma Como el Zao Al mismo tiempo que vais dando apoyo A potencia de fuego Y este soporte con los consumibles ¿Vale? Entonces Ven un poquito de los dos mundos Y podéis jugarlo Tanto semi-estático Como en movimiento A mar abierto Según la situación ¿Vale? A mar abierto siempre para buscar costados Y en semi-estático En entornos más cerrados Con vuestros radares Y esperando al enemigo Que se abre Para pillarle el costado ¿Vale? Siempre Siempre lo mismo Tenéis que jugar con eso Con la ocultación Con un fuego sostenido Sin enseñar costado Con las curas Y tal Y así todo el rato Este sería un poco Le llamaría yo El Nadal ¿No? El Rafa Nadal De los cruceros Este En una zona Gana Por aburrir al contrario No porque tenga una gran potencia De fuego Una gran capacidad De borrar a los enemigos Sino por aburrirle En lo que viene a ser El combate de desgaste ¿Vale? Ese sería su papel Siendo que controla Tanto El juego semi-estático En distancias medias Medias cortas Como el juego dinámico Abriéndose a flanquear Y a buscar costados Gracias a su sigilo Parecido al Zao Mejor incluso el sigilo Que el Zao Pero controlando Solo hasta la distancia media No hasta la distancia larga ¿Vale? Y siempre Preferiblemente Tenéis que buscar Los costados ¿Vale? Enemigos de proa Simplemente Si veis que le podéis molestar Sin poneros Vosotros en peligro O porque Les tenéis que distraer Porque se van a hacer A un aliado vuestro Y le podéis distraer Con vosotros Siempre y cuando No os vayan a dar En el costado Si os pintáis en ese momento Porque no le vais a sacar Mucho daño Estando de frente Y tal ¿Vale? Entonces yo creo Que más o menos Queda Queda claro El papel Y que es bastante versátil Y que tendréis que practicarlo Vamos a ver los Vamos a ver los Joder Las mejoras Aquí no me enrollo Simplemente Porque esto no es más Que una configuración Primer hueco Os recomiendo claramente Modificación 1 Del armamento principal ¿Vale? Supervivencia del armamento principal Así como de los torpedos Aquí os recomiendo Si o si La del radar Me parece la más interesante Si no tenéis carbón Mientras Pues le pondría Protección de la sala de máquinas Evidentemente Pero esta es la más interesante Hace que el radar Pues se nos vaya a 30 segundos Fijaos que no es muy largo En tiempo ¿Vale? Entonces pues Por lo menos Lo aprovechamos más Pasaríamos de Sería 25 Entiendo si que son 25 de base Más 5 segundos Más por ese 20% Si Pasamos de 25 a 30 segundos Aquí le pondría Precisión Como es obvio Que nos vamos a 122 De dispersión Que está muy bien ¿Vale? Está ahí un poquito Sí Un poquito más alta Que la de un destructor Pero no llega La de un crucero Se queda En una dispersión Bastante buena Por el calibre que tiene Aquí Al gusto ¿Vale? Como sintáis Más cómodo Este es de los casos De que como tiene Un radio de giro Chiquitito Y muchas veces Le podréis sacar partido En kite Al juego semi-estático Veo que se le va a sacar Más partido A la aceleración Dado que mejora Un 50% ¿Vale? Frente a un 20% Del giro de timón Y el giro de timón Como siempre os digo Aunque tengáis Un giro de timón De un segundo Después Lo que va a marcar El giro Es el radio de giro ¿Vale? Como si le mejoraseis El giro de timón Un 60% Imaginaros Da igual Si el que está Adelante es cuco Y no variáis la velocidad Durante ese giro Vas a ver en que momento Vais a dar al costado Y os la va a clavar igual ¿Vale? Entonces El giro de timón No la veo mal ¿Vale? Pero Se lo pondría Si vuestro juego Es muy dinámico Es de no pararos ¿Vale? De estar siempre en movimiento Que aun así También os recomendaría Que hagáis cambios De velocidad Porque si no El costado Se os lee muy fácilmente ¿Vale? O sea La veo viable Pero tiene que ser Ese caso Que estéis constantemente En un juego dinámico Que nunca os paréis del todo Si no le pondría Propulsión Sin duda alguna Aquí ocultación No hay nada más que discutir Es absolutamente necesario Que nos quedemos A 9,1 de ocultación Para aprovechar ese radar Y aquí recarga Siendo alguna Alcance Por Dios Jugad otra cosa No me jodáis Hay otro barco Jugad un Zao Jugad un Yo que sé Un Hindemur Un Henry IV No me jodáis Recarga Por Dios ¿Vale? Y ahora nos vamos a ir Al comandante Que lo llevo Tal que así Y se me va a quedar Esta me parece una chorrada Se me va a quedar Tal que así El giro de torreta Es bueno Que no lo he dicho 8,3 No veo necesario Mejorárselo más Entonces Primera Yo le pondría Esta Porque ese 7,5% Dado que los respawns Son largos Se nota mucho Y no veo aquí Necesario giro de torreta Que sería la que priorizaría En otros tipos de cruceros Objetivo prioritario Como le llevo A los cruceros A todos No así En acorazados Y destructores Ya os haré un vídeo Explicando por qué Y os lo he explicado Varias veces Pero haré un vídeo Explicando de por qué Objetivo prioritario Me parece absolutamente Necesario en cruceros Pero no en destructores O en acorazados ¿Vale? Aquí la siguiente Que le pondría Yo creo que sería Por prioridad Dado que ya tenemos 4 consumibles De cada Y tal Le pondría primero Subidón de adrenalina Sin duda alguna Luego le pondría Experto en ocultación ¿De acuerdo? Luego por prioridad Pasaría a ponerle Experto en supervivencia Porque va a hacer efecto Al 100% De las partidas Esta no Ese consumible extra No va a hacer efecto Al 100% De las partidas Después le pondría Por tanto Superintendente ¿Vale? Luego le pondría Artillero de primera Que esto me lo dijo Un día un suscriptor Por comentarios de Youtube Y en parte tiene razón De que Barcos con ocultación baja Esta a priori Parece que no se va a aprovechar Mucho Pero ya os digo Que he jugado mucho Este barco Y si que se aprovecha Porque hay muchos casos En los cuales Os adelantáis Y si que tenéis barcos Metidos en vuestro Rango de espoteo Y si que os salta estabilidad Sobre todo cuando os adelantáis Entre isla y tal Y marca la diferencia A la hora de rematar a alguien O O Joder O O terminar de haceros A un destructor O lo que sea O cargar la F Un poquito más rápido ¿De acuerdo? Que no No la veo absolutamente necesaria Los que necesitéis RPF Le ponéis RPF Y ya está ¿Vale? De todos modos Aunque tenga una ocultación baja Si que os digo Que siempre artilleros de primera La veo más útil Por el porcentaje de veces Que salta Incluso en barcos Con buena ocultación Que en minoría En minoría salta menos veces Os lo digo Que llevo ya mucho tiempo jugando Y en minoría Incluso en barcos Flanqueros Salta menos Porque es difícil Que se dé la situación Si jugáis bien De que tengáis más enemigos En vuestro rango Que aliados Porque eso nunca es inteligente Porque quiere decir Que os habéis quedado solos ¿Vale? Entonces A mí me parece Que sí o sí Especialista en consumible Objetivo prioritario Subidón Ocultación Experto en supervivencia Y superintendente Y los cinco puntos que os sobran Pues como digo Podéis jugar Con artilleros de primera Con RPF O como si queréis Ponerle esta Podría ser interesante 100% De hecho Yo no descartaría Dado que no tenemos O no le pongo El consumible antiaéreo Por hacerlo Más Versátil este barco En el caso de que haya Portaaviones y tal Va a ayudar Todavía más A que carguen los consumibles Y encima nos va a dar Más potencia de fuego Y fijaos que encima La recomienda el juego Entonces Esta Podría ser totalmente viable Y potente En vez de artilleros de primera ¿Vale? Lo que pasa es que no se puede tener todo Tenéis que decir Joder Pues artilleros de primera O RPF O experto en defensa antiaérea Y ASW Fijaos Aumenta el daño De las cargas de profundidad Del daño continuo Y de las explosiones antiaéreas Y encima Mientras estáis usando Lo que os llegan Los antiaéreos A 6,9 Pues los consumibles Os cargan todavía más rápido Entonces vamos a hacer Todavía más eficiente Este barco Como plataforma de apoyo Cuando hay aviones ¿Vale? En el mapa Así que esta sería Extremadamente interesante Y me estoy planteando Incluso quitar artilleros de primera Y poner esta Ya veré que hago Y la última En mi caso Podría esta Última resistencia ¿Vale? Para no quedarnos Nunca tirados Y no tenemos la R Y nos daña Antimovimotor Con un puntito Me parece la más interesante Esa Incluso está esta Que le da un poquito más de velocidad A los torpedos ¿Vale? De 69 nudos Está interesante Podría ser Podría ser Pero bueno Yo le voy a poner Última resistencia Lo que os digo Que sí que me estoy planteando Seriamente Es enviar artilleros de primera A llevar esta ¿Eh? Porque sinergiza Con su papel de apoyo Y va a ser casi como Llevar un consumible antiaéreo No llega Pero después Nos apoya A que carguemos más rápido Los consumibles Del barco Cuando estamos tirando aviones y tal Ya veré que hago Lo mismo la cambio en un futuro Si la cambio Ya os lo diré en un vídeo Así que Nada gente Hasta aquí el San Martín Nos vemos ahora en partida Un saludo Ah Joder Se me olvidaba Las banderas Siempre me gusta deciros Cuáles me parecen interesantes Si no queréis llevar todo ¿Vale? Que yo siempre lo pruebo con todo Para ver la full eficiencia Me parecería interesante La Sierra Mike La November Fostro Por el tema de los consumibles Y la India Delta ¿Vale? Las demás nada Como si no Como si no la queréis llevar Por lo visto La detonación Va a desaparecer del juego Y esta la cambiarán Por una bandera Que da un 5% más de vida ¿Vale? Ya está Las demás pues Si no la queréis llevar Pues no pasa nada Pero sobre todo Sobre todo Sobre todo Yo pondría como prioritaria La India Delta Sobre todo esta Y ya luego quizás La Sierra Mike Y en última instancia La November Fostro Pues nada gente Ahora nos vemos en partida Un saludito Bueno Nos mete en partida Nos mete en partida Refugio Tres destructores Y bastante acorazado Hay que tener cuidado Porque Este su Su counter Por antonomasia Es el acorazado Que a pesar de todo Lo que se cura Como de costado Nos coge a mí Un acorazado Ya os digo yo Que nos Nos puede volar Entonces La disposición Aquí del equipo Es que tenemos Un Minotaur Por la izquierda Un Desmoving Por la derecha Tenemos bastante Ocultación Y no creo que De primeras Vale Fijaos que Está mucha gente Basculando Hacia Hacia la Izquierda Hacia Sector De columna 123 Así que Vi yo Más Por la zona Donde va El Desmo El Montana El Yoyang Que tenemos Mucha ocultación Y tal Así que voy a recortar Que no voy a tener Mucho problema Por aquí En línea recta Vale Siempre lo que os digo Los rumbos Las líneas rectas Las rutas eficientes Evidentemente Con este Hago esa ruta Puesto que tengo 9 km De camuflaje De ocultación Si fuese Con otro Un acorazado Lo que sea Que se vea 14 A 13 Y algo Seguro Fuese por aquí Detrás Pero con este No va a haber Problema Entonces Daros cuenta Toda la basculación Que está habiendo Al otro lado Y lo poquito Que tenemos aquí En En 8 o 9 Que este puede ser Un lateral Que perfectamente Puede caer Entonces Como Como os digo Y os he dicho Alguna vez No hay una Estrategia Acordada No hemos acordado Una estrategia Porque estamos Con desconocidos Como os dije En el video De las aleatorias Pero si que De manera tácita Se sobreentiende Que con las posiciones A las que va La gente Pues lo Lo más Lo más coherente Yo creo que es Venir a esta zona Darles más apoyo Para que no esté Solo montada De muy Yoyan E incluso Si empiezan A superarnos Aquí en este lateral Este barco Retrocediendo Haciendo un kite Con la supervivencia Que tiene Tiene mucha capacidad De frenar Que yo creo Que al final Es lo interesante Siempre Aunque penséis Que no Un ataque Es muy difícil De hacer Bueno O sea Es más fácil Siempre defender Que atacar Atacar en el sentido No ganar una zona Eso no es tan difícil Sino como luego Después de ganar Esa zona Avanzar Todo un equipo De manera Eficiente O la mitad Del equipo En este caso De manera Coordinada Y tal Sin ir cayendo Porque lo normal Es que el que vaya Adelantado Siempre Pues vaya Vaya yéndose No somos eficientes Contra destructor Pero Lo que podamos Le vamos a dar la brasa Fijaos Vale 3000 Pues ya le hemos quitado 3000 de vida No somos eficientes Contra destructor En el sentido De 2-1 Y justo Se me acaba el radar Y tal En el sentido De que Sobre penetramos Vale Me refiero A eso Ahora hay que buscar Al siguiente Más adelantado Que en este caso Va a ser el Borgoña Y vamos Preparando el barco En una posición Eficiente Se la tiramos alta Que por arriba Si que le entran bien A los acorazados Encima el tío Está huyendo Y como os digo Este buque Tiene una tensión De tiro Que no está mal Para ser un 150 milímetros De hecho Creo que es la mejor En un 150 Y a crucero Si que le hacemos Mucho daño Si se la conseguimos Colar bien Nos quedamos aquí Fijaos que no me ve nadie De hecho Voy a meter un poquito De marcha atrás Para que no me vea El Hildebrand Creo que era el Hildebrand No Rhode Island No sé lo que digo Vamos a tirarse la altita Y ahora al Henry Al Henry Al que más fastidiamos Si le entramos Fijaros lo que os digo Nos superan Pero se puede hacer un Un control eficiente De zona Vale Tenemos ahí al Kremlin Ahora Vamos a tirarse la alta Tenemos la F cargada Es el fallo Que suele haber Con este barco El querer cargar La F Por cojones Vale La F Pues tú vas haciendo Tu tarea Y la F Se te cargará O no se te cargará Y simplemente Cuando la tienes Cargada Pues ves Si puedes tomar Mayores riesgos Por el hecho De estar cargada Pero no No que Haya que jugar Pendiente De estar cargando La F No sé si me entendéis Esa es la diferencia Porque ahí vais a cometer Mucha equivocación Hay que jugarlo Como Como cualquier otro Crucero Pero simplemente El que tengáis La F O no Os va a determinar Que podáis ser Más agresivos O no Sin más Fijaos que tirándose La alta Al Kremlin Le entra Porque le estoy tirando A superestructura ¿Veis no? No somos Como os digo Un crucero Con un DPM Alto Siendo un 152 milímetros Pero Pero las AP Me apuntan 5 Chaval Vamos a retrasarnos Lo bueno es que Tenemos capacidad De recuperar Mucho daño De torpedo Ni me lo pienso Usamos la La cura Vamos a dejar De disparar Que necesito Lamerme las heridas Vale Ahora prima la capacidad De supervivencia Dejamos de disparar Y voy incluso A tirarme La siguiente hidro Que más vale Que sobra Que falte Más vale Que su sobra Que su falte A ver Eso por ahí Y ahora mismo No quiero que el Henry Me dé la brasa Desde ahí detrás Así que voy a Ahí estamos Ese ya no me tiene tiros Vale Retirándome Vamos a girar Fijaos el Wisconsin cabrón Vale Nos despintamos Y vamos a tirar Unos torpedos A la zona En la que está El Rhode Island Recordad Que son torpedos De De 10 y medio Que no son Poca cosa O sea Llegarían a lo justo Creo Les puedo tirar Porque ahora Según voy Ejecutando El giro No tío A ver si tenemos Capacidad de cargar La F Que no me vendría mal No como os digo Que esté pendiente Y obsesionado Con cargarla Pero si vamos A intentarlo Evidentemente Aunque sea Ahora solo Con las torretas De atrás Vale Hay que estar Muy pendiente De esa gente Ahora Me va a dar Uno Tío Me va a dar Uno Hay que lamerse Las heridas Vale Nos queda Un minuto Para la siguiente F No voy a estar Ahora muy Obsesionado No voy a estar Muy obsesionado Del tema De Como se dice De intentar Cargar la F Porque los de ahí Atrás Vienen potente Y no tengo No tengo la cura O sea Ahora Pues la recarga Es como si fuese Una recarga normal De un minuto Así que voy A centrarme Ahora en la movilidad En moverme Y cuando me vinten Pues está claro Que es el destructor Vale Y los de ahí arriba Pues que empujen Si quieren empujar Pero yo voy a intentar Rescatar esta Esta base Es que yo creo Yo creo que si capturan Yo creo que si capturan Perdemos Tío Entonces voy a ir A toda A toda leche De hecho Me voy a meter Más de Más de frente Más de frente Siete lados Hay que bailar Taza lados Venga Que no me estorme En Montana Eso es Ya tenemos la cura Que es lo que yo quería Y tenemos el radar Que es lo que yo quería No somos los más eficientes Del mundo Tirándole a un destructor Pero Con artillero de primera Habiendo saltado La ventaja aquí Ahora la tenemos nosotros Y pendiente de quien nos apunta Eso es Nos apuntan de atrás Lo que os digo No somos eficientes En el sentido A ver Si lo tenemos a tiro Le tiramos Pero Cuando os digo Que no somos eficientes Contra destructor Es que no No tenéis que obsesionaros Con 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 Para tirarle a un destructor Me adelanto Para intentar matarlo No Porque os vais a meter En un fuego cruzado ¿Entendéis? Os vais a meter En un fuego cruzado Nada Del Borgoña me olvido Ahora hay que despintarse Encima está tirando a A P Yo lo que he hecho Es variar La dirección Me he hecho ahora Una hidro Y tan campante Que de hecho Ahora con el montana Adelante No voy a usar la hidro Porque el montana Me sirve De chivato Ganada ¿Vale? Yo creo que Bastante interesante Esta partida A nivel táctico Ya habéis visto Sus capacidades De sacar destructores Pintarlos O sea Pintarlos No en si matarlos Porque son más difícil Como os digo No tenemos AP eficientes Contra destructores Sobrepenetran y tal Olvidaos de ir a cazarlos Porque os metéis En fuego cruzado Hemos quedado cuartos ¿Vale? Nos ha faltado Más daño Y más penetración Pero bueno Hemos tanqueado daño De manera indirecta Un millón y medio No está mal Pero un crucero ¿Vale? Y todavía nos quedamos Un par de curas Hemos salvado la base La hemos defendido Y nuestro equipo Ha conseguido capturar arriba Y creo que hemos sido Coherentes con la estrategia Que hemos planteado Desde el principio Pues nada gente San Martín Están complicadas Las Rankeds Pero quiero los doblones 5, 4 Vale Tenemos Jalan Jueyan Vale Esta lengua El Cester Y acorazado Vale Si el Shumakaze Va a la C Voy con él Siempre Escoltando Parece en principio Que sí Vamos con él Se para el tío Siempre es bueno Usar Los comandos Estos rápidos Vale Parece que viene conmigo Y al final Si os coordináis Con un destructor Si que se pueden hacer cositas Hidro egoísta De tres kilómetros Hidro solo para nosotros Para que no nos den los torpedos 106 segundos No está mal La recarga de torpedos Del bicho Siento que los tira 10 y medio Aunque solo tenga Una lanzadera No sé si era Cuádruple O quíntuple Quíntuple Cinco por lado Está bien A 10 y medio Y la movilidad El bicho Casi 36 nudos Un nudito menos Que el Stalingrad A full máquina Siento que somos Un crucerito ligero Más ágil No está mal La velocidad punta Para nada Y tenemos aceleración Y eso O sea que Vale El Shimakaze Me tira un humo Cosa que le agradezco Aquí no tiro radar Por el momento Porque hasta que yo no vea Que pisa en base Nada Y simplemente Tened en cuenta Que Que mis AP Puedo ayudar Evidentemente Pero no soy bueno Con AP contra un DD Voy a tirar ya Eso es Fijaos Que maravilla Con este Me puedo abrir Sin problemas Encima con artillero De primera Al final Para estos casos Me gusta más Artillero de primera Vamos a tirar eso Vamos a tirar esto Al Warcester Le hago más daño Tiramos solo Con las torretas De atrás No hay problema Tenemos clásica Distribución Dos delante Dos detrás Tres mil A un Stalingrad Como os digo Este no va tanto Por DPM Como por pegada No puedo ahora girarme O quizás sí Que manjodio Voy a tirar esto ya Porque el focus Es importante Uff Menos mal A ver si me despinto Vea que me voy a echar otra cura Tranquilo 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 Vea tenemos que echarnos Para atrás Lamernos las heridas Echarnos la cura Colocarnos bien Y vuelta a empezar Eso es No puedo girar todavía Porque acaba de tirar Al Staling Luego girar Y decir Pero si ya no me veía Ya pero Había tirado el disparo Vamos a Vamos a recolocarnos Hasta que no nos recoloquemos La cosa es que me han jodido Un torpedo Hijos de puta Y no hay que obsesionarse Con tirarla así de pro Para echarle la F Si que es verdad Que en superestructura Le entra Pero hasta que no Tengamos una posición buena Ya tira el acorazado Ya tira el Staling Vamos a molestar un poquito O sea Superestructura Espero La frenada ha sido importante Y ha sido para evitar eso Una frenada siempre a alta velocidad Os la coméis O sea Un giro a alta velocidad Os la coméis siempre Ya os lo digo yo Por eso A veces importa poco el Estoy usando las F Sobre todo para las curas Porque Con un focus gordito Quiero tenerla ya Por si me hace falta Cargar otra F Ahí va Vamos con torretas traseras Pues solo con traseras No tengo problema Vamos a alejarnos De los rayos A ver si encontramos La angulación óptima Bien Uno menos Voy a tirar esto ya Y me voy a tirar Esta ya Aunque sea poco aprovechada Pero Si no ya os digo Que las otras dos Si que no las aprovecho A ver si le engancho Por detrás de la isla Vale Vale Está el ingral localizado Eh Que le doy No creo que le dé a naide Eh Yo ya han detectado Vamos a meternos Por detrás De esta De esta isla Y por ahí Lo sacamos Y flanqueamos No me voy a meter En medio Evidentemente Y seguimos Con la vida Bastante llena Y nos quedan Dos curas Son Vale El Haaland Por ahí También localizado Como os digo No somos los más eficientes Del mundo Contra destructores No tiene una P Como la del Minotaur De espoleta cortita Esta penetra O sea Tiene más capacidad De penetración Acorazado y crucero Pero Pero a un destructor Lo sobrepenetra mucho Y le hace el mínimo de daño Y sumado eso Como repito A que no tiene Un DPM alto A ver No lo tiene alto Son 5 segundos Pero que Que es un Un 152 Que no es un 203 Como un Desmoy Un 152 equivalente De Warcester Carga más rápido Y tiene más cañones Tiene Otra torreta más Aunque este tenga Dos triples Es un Un bicho extraño Aquí no me queda otra Que A ver si aquí pillamos A No Este cabrón Me va Me quiere follar Vamos a maniobrar Eso es Le hemos dado Que es lo importante Mil y pico Ahí lo veis Que no son Unos daños Brutales Vale Y me voy a cerrar En ángulo Para que no me pueda Dar con los torpedos Ahora Eso es nada Eso es daño De chichinabo Es un tiro tensito Así que Le voy a tirar Que quien sabe Ya os lo digo Pues casi 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 Lo bueno Como tengo artillero De primera Por eso me interesa Más al final Que minoría Porque estamos Muchas veces En estas situaciones Y el hull No se me mete Un rango Os prometo que es un tiro Tensito A pesar de ser Un 152 Vale Casi No lo hacemos Bueno Ahora habría que intentar Hacerse Al Al Stalin Vamos a salirnos A mar abierto Una partida Muy completita Ahí tenemos Al Yueyang No nos lo vamos A hacer nosotros Pero lo puteamos Un poco Con la hidro Ahora se me va a salir De rango de hidro Solo de 3 kilómetros Pum Se me salió Pero Ahora podemos darle La brasa al Stalin Casi Dos millones De potencial Con un buen manejo Engaña esto mucho A ver Una penetración Y mucha Sobre penetración Vamos a irnos a mar abierto Y a ver si A ver si pillamos Y ahora Y ahora aceleramos Pues Aunque estuviese El tío de proa Pues nada Un millón ochocientos mil De potencial Y nos sigue sobrando Alguna cosita Y lo que os digo No es una partida No es una partida Brutal De daño Pero A nivel mecánicas Si que me está gustando Vamos a ver Vamos a ver si localizamos Al worstester Vamos a cerrar el ángulo Lo que podamos Ahí Nos quedamos ahí ya Ya no voy a cerrarme más Hacemos esta tangente Por aquí Y deberíamos de Encerrarle un poco Con que me llegue el radar Vamos a pillar Los 35 nudos Y ahora este Debería darle una paliza Para esto Quiero artilleros de primera Y voy a ir Voy a ir a por él Y eso lo tiro Mis esbirros Como yo digo Superestructura Mientras esté de proa Eso es Fijaos como entra En superestructura Y se la han llevado Pero casi me lo llevo yo Con lo que tenéis Que tener mucho cuidado Con acorazados Acorazados Es lo que os puede volar Este barco Por mucha cura que tengáis Mucho que sea eficiente La cura Bien Segundos Y muy bien Poco Poco a sorpresa Con el daño Soy tan malo Disparando Que prefiero que sean de disparo rápido Digo así por estadística Al guardar Vas corrigiendo Claro Sí, sí Por eso te digo Pero a mí Los que pegan fuerte Y cargan más despacio Me gusta jugarlo Porque es con los que yo digo Como que puedes jugar más Como tomándote un cafecito ¿No? Vas a ir tranquilamente Esperando La oportunidad Puede ser Sí, sí Sobre todo con los cruceros Lo guay de los cruceros Es asustar Asustar De repente aparecen Y no contaban contigo ¿Sabes? Y apareces ahí Y hace pupita Anda O que mal El sitio este Para salir ahí Bueno Tampoco está De aceleradores O sea que tampoco Hay que tener mucha prisa No Lo que pasa Es que Que iluminos Tienen estos Lolairos El Yueyang Que ya me pinta El vamos De sobra Y el caguero También Es que me pinta Sí, pero bueno Solo son dos destructores ¿Tú te pintas a cuánto? A 6 A 6 6,8 6,6 6,6 Bueno Y tienes humo rápido Puedes hacer cosita Aparte que yo te voy a estar apoyando ¿Cuál? Que tienes humo rápido Que puedes hacer cositas Y yo te voy a estar apoyando Ah, sí Humo rápido Sí Bueno, está guay El humillo que lleva Pero no puedo avanzar con él No es como el vampi Claro Pero bueno Lo que te digo Aguantamos posiciones Intentamos pillarlos De uno en uno A los despistados Y ya está Ah Me acabo de ¿Vas a venir detrás? Sí Sí Voy a estar controlando Lo que no voy a salir Es a mar abierto Para que no me estén tocando los huevos Y de más bien pegado ¿Sabes que me acabo de dar cuenta Hace poco, tío Que el San Martín La hidro que tiene Es una hidro egoísta ¿A qué llamas egoísta? Pues la hidro que es solo de 3 kilómetros Que es solo para ti Que solo vale para ti Para que no te de los torpedos Ah, como la mía Como la que tiene el Druid Eso, eh Pues este tiene hidro Hidro egoísta también Es mi hidro egoísta Es mi hidro egoísta Lo hemos bautizado Y no minen patriden Eso es Bueno, bueno, bueno Captura tú la mierda esa Sí, sí, la cojo Vale, este es el sitio Más o menos Más o menos Este es, este es tío De los, de los cruceros Recientes que salieron Que más me ha costado entender Y no voy a decir todavía Que lo domine 100% Pero cogerle el tranquillo, ¿sabes? Porque Bueno No es tan mal, eh O sea, pega muy bien también Sí, pero por ejemplo Hay cosas que si no te las estudias No las averigüas Y no las sabes Y haces el tonto Que es que, por ejemplo Tú con este no te tienes Aunque tengas radar No te tienes que empecinar En ir a por destructores Porque sobrepenetra A los destructores Tienen muy buena penetración Para traer encostados De acorazados Cruceros, lo que quieras Pero a destructores Le sobrepenetras Y eso lo unes Con que no tiene un DPM alto Y muchas veces Intentar hacerte a destructores Te cuesta caro, ¿sabes? No es para hacerte destructores Para secundariamente Meterles un radar Y putearlos y tal Por el tema del equipo Y eso sí Pero que no es para Ya cazar destructores, ¿sabes? Mira, el caguero Donde se ha quedado Buah Y después Me va a aparecer solo Y después Tracker Yo me empecinaba También mucho jugarlo Entre islas y tal Porque un 152 Tiro abombado y tal Pero no No tira tan abombado Tira planete, ¿eh? Es el 152 Que tira más plano, tío Tira bastante bien O sea que puedes incluso Salir a mar abierto Es lo que te quiero decir Como los franceses, ¿no? Sí Tira Tira bien, tío Tira No es un tiro tenso A los rusos Pero tira bien, ¿eh? El caguero va a sufrir Si sale aquí pintado O sufre Tira bien, tira bien Tira bien, tira bien O sufre Tira bien El caguero este Ha salido por falta Míralo Y ha tirado toda la Es que entran muy bien las AP Ya está, a tomar por culo Ya ha caído Uy, el Montana Me está dando el lao, ¿sabes? No sé lo que está haciendo Yo voy a buscar al Shellburn, que está por ahí Toma hostia, toma hostia el Montana Ah, espera, que me entra por aquí Sí, sí, yo, tranquilo Hostia, que no me he dado cuenta Sí, sí, yo, tranquilo que le fundo Ah, qué hostia me ha dado el hipopunta Le estoy dando yo cera, ¿eh? He venido de guayón, ¿sabes? Vale, toma hostia Ala, fuera Pero no tengo para poder curarme, ¿sabes? Sí, intenta la muerte de las heridas Vente un poquito para el centro, pero con cuidado por aquí Sí, sí, pero necesito cura y no tengo Pero bueno, el humo por lo menos se me acaba ya el fuego Ya está, de puta madre, hemos salvado el barco, tío Que te cagas, ¿sabes? Bien Venga, vamos a por el Bismarck y todos estos Yo voy a darle cera ahora al Montana Viene el Graceppelin ahí, todo feliz a por mí Uf, sí, sí, vente por el pasillo para atrás Pues espérate que... Que viene todo feliz El Montana lo tienes pintado Estaba, estaba pintado Pero espérate que estoy aquí Tranquilidad y buenos alimentos Uf, como te voy a pillar Como se va a montar, ¿no has visto? Sí, sí, ahí le voy a pillar ya ahora Ah, ya no lo tengo a tiro Ahora sí Hostia, un Bismarck, tío A huevo ¿Pero que nos hemos quedado solos en este flanco o qué? Sí, pero bueno No me dan miedo Los puedo Me los puedo solear Ah, se está cagando en mí ¿Qué está el otro DD aquí o qué? Ah, sí, no tienen ya DDs Hostia, pues voy a por el área clave ese de disparo potente de fuego Sí, 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 sí Yo voy a frenar al Mierderer ¿Sabes cuál es el Mierderer? ¿Cuál es el Mierderer? El Thunderer Ah, el Thundererer Wow, yo lo tengo lejos el Thundererer Pero el Montana no entra en combate él, cabrón Ya recuperar lo máximo que podía con el barco, el 50% No, 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 no Mierderer, le queda poco ese Ya está Vamos Sabes que también me quedan seis humos Qué buena Abismar Voy a capturar lo de potencia de fuego Eso nos viene bien a todos Y de ahí me voy a bajar a curar la vida, al de abajo Y Maquinilla Y qué hacen todos aquellos detrás de la roca Jugar a la casita, tío Qué pasada, tío Uh, que me pintan El Zeferin de los cojones Venga Ya tenemos el del daño ¿Qué? No 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 Vale, pues voy a coger esa Gura Mira el capullo como me tira ¿Quién? El Bitmar me ha roto una torreta Anda Voy a por el Bitmar Que le follen, voy al centro Me voy a reír de ellos ¿Tú quieres ver como me río de ellos? ¿Hay que ver como me río? ¿No puedo siempre? La forma de humo al centro Tú... 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 Unxina de humo desplegada El del Bismarck no sé lo que ha hecho. Corre, corre campeón. Hay que llamar del barco. El Bismarck fuera, ¿sabes? Buenísima. Venga, pues me voy al centro a pushear. Voy a coger lo de cura que tengo delante. Y adelante, a por otro más. Venga. Se ha creído que con las secundarias lo hacen todo, tío. La gente que usa los alemanes se creen que las secundarias lo son todo. Sí, a ver. La secundaria es un complemento, pero que tienes que saber cuándo vale ese complemento. Exacto. Pero es que yo veo mucha gente que veo jugando con barcos alemanes. Veo que la secundaria parece que le hace todo. No, no. Lo hace el posicionamiento y el jugarlo como cualquier otro acorazado. Lo que pasa es que luego, en un momento de un pucheo, si sabes moverte bien, vas con ventaja sobre cualquier otro acorazado, evidentemente. Pero yo tengo partidas, tío, con el Hannover y con estos que me he hecho partidas muy buenas con mucho daño al tracker, pero no he tenido ocasión de pusear y de usar secundaria. No, claro. Por eso, yo también. Yo, además, con el Hannover... Ese es el Tier 10, ¿no? El Super. Ah, no. El Super no. El otro, ¿cómo se llama? El Preusel. El Preusel. A mí el caso me encanta. Y a mí. Me encanta. Porque no es tan malo como parece ser barcos. ¿Qué coño va a ser malo, tío? Muy bueno. Pega muy bien. Y no está nada malo. Ahora, divertido jugar más es el Mecklenburg. Yo lo que pasa es que el Mecklenburg no me lo he sacado ni me interesa por el momento. No sé, no me gusta, tío. No le veo... Es un barco de tercera línea de batalla. Te explico. Está guay de lejos. Hace mucho daño. Parece que no, pero sí hace daño. Y a media partida es cuando tienes que empezar a apretar. Antes no. O sea, tienes que mantenerte bastante lejos. Sí. Y te olvidas. Y está guay. Es divertido. Porque de lejos haces mucha pupita. Ahí están pegados todos. Sí. Hace pupita. Y eso de que no penetran las APs... Tengo mis dudas, eh. Porque pega mucho más con AP que con explosivo. No, los alemanes suelen tener buenas APs, tío. Ahí está el Zeppelin. Ya lo hemos encontrado. Por fin. Está entrando en el puerto. Jajajaja. ¡Torpedos a popa! 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 Vaya cantidad de bichos aquí, ¿no, tío? Concentren fuego en la nave enemiga. Ah, sí. Llevo tres muertos y todo. ¡Joder! ¡Qué puto nivel, chaval! ¡Es que he matado yo el Cherbur ese! ¿Lo propones si no? Un momentito, que me pillas un poco... Ah. ...en apuros y concentrado. Muy bien. Vaya ciudadela que estás comido, campeón. Vaya ciudadela que estás comido. Vaya ciudadela que estás comido. No puedo creerme que me haya quedado aquí pillado. ¡Uff! Pues nada, me he puesto... Me he puesto fino, finipila, ¿eh? Sí, sí. Yo también, ¿no? No me ha salido mal a la partidita, vamos. No está nada mal. Mira, hemos quedado primero, el choche. Muy buena. Muy buena. Muy buena, tío. Sí, sí. Ahí, ¿eh? El top ten, ahí. Joder. Qué buena. Mira, el Penetia es un barco que no entiendo, por ejemplo. Lo tengo porque me gustaba y tal, pero no sé jugar muy bien con él. Pues tengo... Tengo por ahí algún vídeo que se pondrá público estos días. A mí... A mí me mola, tío. Pero claro, es lo que tú dices, hay que entenderlo. Pero bueno, mira, me has dado una idea, quizás sea de los próximos que le haga review para que esté puesta en noviembre ya. Ah, bueno. Voy a echarle un vistacillo. Además, ya he visto que ya tienes publicidad, o sea, que ya estás ingresando dinero. Sí, sí, sí. ¿Merece la pena o qué? Bueno, no. Por el momento, con las visitas que tengo, no es, como digo, un sueldo, pero es un plus, tío. Claro. Digo, pues mira, en vez de estar aquí simplemente jugando y ya está, pues hago mi hobby y me entra un plus, pues cojones, bien. Ya te digo. No, no. Tal cual. Joder. Ni tan mal. Mira, voy a sacar este que hace tiempo que no sale. Lo tengo criando polvo ahí. Me entra como si fuesen varios trienios. Ya está. Esa es la... Como si fuesen varios trienios al melo que me entra por el momento. Bueno. Oye. Joder. A ver. Menos de nada. Sí, joder. Bueno, para llevar a tu mujer a comer ya tienes, para ir al McDonald's. Claro. Eso no hay problema. Jajaja. Quince y medio, ciento veintidós. Ciento veintidós, doce metros. Bien. Venga, pues... Vas a sacar el Borgoña, no? No, no. Luego lo saco. Voy a sacar este. Hablando de él, mira, me han venido grandes recuerdos. Venga, vamos a sacarlo. Anda. Si no tengo... Si lo tengo sin... Amén.